bueno hola chicos estamos en un nuevo vídeo de roblox y como yo les dije que iba a ser el reto de que nunca me podía morir pues eso es lo que voy a hacer entonces espera qué tal si comenzamos vamos a pasar de aquí como 50 parkour hasta llegar ahí donde está esa persona si la ven bueno este vídeo ser un poco largo para que se diviertan y vamos a anunciar unas cosas más ni bueno entonces lo activamos y me voy rápido no no bueno digamos que no contó porque estaba está subiendo ahora sí ahora sí i entonces hago sí es que esa personita lo puso muy rápido porque ya está a mí entonces no puedo perder nunca así y así vamos a ver esto esto y esto y esto para mí esta parte de saltar es fácil porque ya lo ya le he hecho como un 10 bueno tú me lo dijiste entonces soltamos y ya que si llegamos nos falta como como por ahí 30 niveles para llegar ahí y ya va uno y dos a ver que esto me lo estoy pasando muy fácil tres estoy pasando lo más rápido que puedo cuatro y no yo creo que son dos y ya y 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 porque esto es algo que yo lo hice así ya llegamos creo que esos palitos no los puedo tocar así que tengo que saltar los algunos de ustedes en conoce este mapa digamos en los comentarios quién y cuál o alguien de ustedes conoce este mapa y por qué nivel van también porque yo me he pasado todos esos parcos que si venía ya pero me faltan todos son un millón niveles yo voy como por el 100 con este más bien ya pasa esa parte que donde está el tipo te lo puedo decir pasamos esta parte nos vamos a otro modo porque en serio que no te guíe o sea bueno la próxima si hacemos obligatoriamente ese reto de que no me puedo morir se los prometo ya que tengo que practicar más con esto pero bueno ya faltan seis días están emocionados para que puedan ver los misterios y los secretos que les voy a enseñar en piggy ya que faltan seis días para que pueda grabar un vídeo de ellos y pues y pues y no te pedo con eso o me llenzo así listo no 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 lo hice no no me vas a mentir sobre eso oye ya crees que llevamos un millón de tiempo con esto bueno pero no olviden dejarme en los comentarios quien conoce este mapa y hamburguesas hamburguesas no estas no son hamburguesas parece pero no son a ver pasamos un uno más y ya ya que pe listo este y ya vamos a meternos a otro modo oye algo también escríbame en los comentarios si alguna de ustedes conoce Brock Haben este es un modo que casi no sé o sea parte como de secretos pero los otros yo no sé cuántos guarda esa cosa pero para saber oigan están jugando 445 mil cuatrocientos personas eso te va a mentir horriblemente si ves lo que yo tengo mi ropa normal y mi ropa que tengo o sea están en esa partida en esas personas pero de amigos solo tenemos estas vamos a ir al médico y mostrarles un secreto que no sé si lo sabían ya mira si ves que el médico el hospital tiene dos pisos y este el segundo está tachado y solo puedes entrar al primero pues para poder entrar al segundo piso esto ahorita el resto de secretos vas a tener que montarte aquí en este palito en la flechita y saltar listo te montaste y en este rato que ves aquí te entras ahí y estás en el segundo piso tú vas a averiguar todo sobre ahí entonces escríbanme en los comentarios en en quien conoce Brockhaven porque es un modo para hacerte feliz pero tiene algunos misterios estaba toda negra también recuerdan cuando yo busqué los amigos y aparecí con esta ropa y tenía mi normal que me acabo de pasar que le pase de tiempo quien quiere ir a la escuela si ya soy si ya soy a un en roblox qué susto a ver ir a ver y le cambiaron la pantalla otra vez o sea o sea chicos esto esto va a ser algo que les va a decir en lo que yo opino o sea cuál juego les gusta más de los que he jugado mañana vamos a jugar este juego y pasó mañana este entonces de estos dos cuál juego les gusta más hay también por supuesto de Brockham también espera ¿dónde estás? ¿dónde estás a casa? mira hay dos Brockham ah no pero este es el del este es el real mire 445 mil personas ahora escríbanme en los comentarios quien conoce este parkour y Brockham escríbanme en los comentarios y también ataque zombie son juegos chéveres pero ya faltan seis días miren si están ¿cuánto? 91 1400 personas como y le dije que era re famoso y pues ya se ya lo ya lo vamos a jugar en cuatro en digo en seis días ayer fue el siete y hoy es el seis entonces al menos les voy a dar como es el inicio bueno para apenas darle una pista entonces miren en la primera en la primera cerita que ven ahí es Piggy y la que está por allá atrás si la ven es la azul pero la real es Piggy estoy violando bueno yo les me tres es una parte y chicos aquí acaba el video esperen me despido en el parkour déjame ver espera que cargue esta cosa listo chicos entonces ahora sí aquí acaba el video chicos y pues no olviden suscribirse darle like a este video compartirlo con sus amigos y activar la campanita ya saben comenten los comentarios quien conoce este parkour o Brockhaven al menos y pues chao no 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 no